Un bando neón y del tiempo que pasó mi corazón con su borracha emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar y dice mi vulgar dolor mariposita muchachita de mi barrio te busco por el centro te busco y no te encuentro y siguiendo este calvario con la cruz del mismo error te busco porque acaso nos iríamos del brazo que vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador volvamos ardeantes dame el brazo y vámonos Ni vos ni yo sabemos cual se perdió ni donde el bien ni el mal hubo un día final y otro día comenzó yo bebo más porque esta noche venderá mi corazón te ve pero habrá que beber es mucho pero mucho más mariposita muchachita de mi barrio te busco por el centro te busco y no te encuentro siguiendo este calvario con la cruz del mismo error te busco porque acaso nos iríamos del brazo y vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador volvamos a rodear dame el brazo y vámonos y y y y y y y